No existe otra forma de jugar a esto. Vale, esto es una curva, es demasiado inclinado. Tenía que hacer el primer nivel obligado. Ahora vale, Bottles, ábrename. Es una puerta de notas, está sellada con la magia de Gruntilda, con uno de sus poderosos hechizos musicales. Abre la Bottles, no es tan fácil. Para abrirla tienes que tener tal cantidad de notas musicales como dice ahí. Ah, no, ahora está preguntando eso. Me ha adelantado. Necesitas el número que aparece ahí, es la fuerza de la magia. El número combinado de todas tus... No es de las que tengas, porque no te las quedas tú. Es de la cantidad máxima que hayas conseguido en el mundo que yo recuerde. O es lo que me ha dicho. Tengo 100 porque he conseguido 100. Entonces, en teoría, si coges 50 y vuelves a entrar, debería volver a ver todas las notas musicales y deberías coleccionarlas todas otra vez para tener las 100. O sea, creo que era algo así. Es lo máximo que has conseguido en el mundo, no las que tengas. Era algo así. Pero como tengo 100, no pasa nada. Vale, esa puerta era fácil. Has pasado, pero desafortunadamente... Oh, Dios, no. Odio esa cosa. Este personaje... No comprendo exactamente a cuento de que... Hola, jóvenes. Soy Brentilda, la hermana buena de Gruntilda. He venido hasta aquí abajo para ayudarte a derrotar a la vieja. Es hora de que alguien enseñe una lección. Sé todos los secretos de... Los desagradables secretos de Gruntilda. Y te diré tres de ellos cada vez que me encuentres. Podrías decírmelo todos de una, pero no. Hay que coleccionar a la tía esta también. Recuerda a los bien jóvenes. O sea, recordad a los bien jóvenes. Así que te ayudarán a esquivar un futuro incierto. Presiona X cuando cosa de hablar. Vale. Gruntilda se lava los dientes con... Salte de slug con... ¿Qué es eso? Babosa salada... O algo así. Eh... Pasta de dientes de ese sabor, básicamente. También se lava el pelo con... Eh... Judías. No sé. Y se... Y coge sus... Sus... Bueno, su ropa de saggy, baggy y no sé qué coño. Ah. Bueno, sí. Que le ha dicho a esta que se ha liado con Banjo y eso. Champú de judías asadas. Sí, asadas. Es lo que no... La palabra que no he encontrado. A ver... ¿Qué iba yo...? Ah, sí. Desbloquear el mundo. Ah, queda tiempo. Creo que podremos hacer... dos niveles... Dos niveles... Y algo más. Digo dos niveles y algo más porque no es el tercer nivel donde se está. Así que... Para encontrar las piezas... Eh... Mueve... Sí. Sí, sí. Que presionan hasta que estén todas. O el R2... O el RB... RB. Ah, no. Puedo volverlas a poner si muevo el stick derecho. Puedo quitarlas, quiero decir. Y ponerlas spameando A. Vale. Creo que había un botón para poner varias de una luego. Vale. Tres... Hemos desbloqueado la isla pirata esta. Que estaba... Había dicho que recordaba dónde estaba. Pues es mentira. No me acuerdo. Ah, esto no lo puedo usar todavía. Vale, vale. No sé usarlo. Este... Es un disco de... Kazooie. De la habilidad de Kazooie de Shoujuan. Que no sé usar todavía. Así que veste a tu puta casa. Veamos, veamos. Eh... Ah, no. Era por ahí. Bien. No me he perdido todavía. Aunque el mundo... Una cosa que me he dado cuenta es que es confuso... Cuanto menos. El... El... El mundo este es un poco confuso. No es... No sé. No... No se deja... No es muy fácil de entender dónde está cada partida y por qué. Porque has desbloqueado el cuadro en un sitio y tienes que irte a otro sitio totalmente distinto para entrar a la partida. Hostia, canción mola un huevo. Hola, esta es... Treasure Truck... Treasure Truck Cop. No creo que la vaya... Aquí hay dos nuevas habilidades. No creo que... Que vaya a traducir los nombres de las partes. Oh, hola, Jinjo. No te he visto. Me está perseguiendo un cangrejo. Y lo que no es un cangrejo. Enseguida voy a por ti, Jinjo. Creo que me quieren comer. Hostia, han puesto... Le ponen la música de... 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 De tiburón. A ver... Jinjo... Jin... Me cago en tu... Ah, pues pégame. Me da igual. Pero es que... El juego no quiere girar. Jinjo voy. Estoy yendo. Te vas a ir a tu puta casa. No quiere girar la cámara bien para poder... Nada. Oye, no... No puedo cogerlo porque la cámara se niega. Madre mía. Ah, ya volveré con más vida. Tú, dame vida. No, no me estás. Así no me das vida. Ven que te... Ahora no me quites la vida. Así mejor. A ver... Quiero coger al Jinjo... Ah, espérate un momento. Mejor si hago así. No, no cuela. Venga. Recto. No hay pérdida posible. Menos mal. No. Si no me ha mordido al final. Ah, las plumas. Todavía no las habíamos visto. ¡Wiii! Soy una pluma roja. Ayudo a Kazooie a volar. Cuando aprenda la habilidad, que todavía no la ha aprendido. Vale. Pues... Vamos a golismear. Voy a tirar por aquí delante primero. A ver. Creo que el hipopótamo... Mierda. Se ha desgraciado. Cangrejo, ven. No. Ya está, ya está, ya está, ya está. Arreglado. Me espero luego. ¡Hostia! Un momento, en el primer nivel... Oye, eh, 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 eh. Que topar en las rotativas. En el primer nivel no he conseguido las piezas de... del panal. Me faltan cosas. Un momento, ¿cómo se miran los niveles? ¿Cómo se miran los niveles? Eh... Totals. Vale. Aquí no he conseguido nada todavía. Me faltan las piezas del panal. Ah, no puedo salir por aquí. Vale. Vamos a conseguir primero... Vale. Veo bastante... Creo que debería conseguir las habilidades lo primero, ¿no? Voy a coger las cosas. A ver, Bottles. Dime cosas. Háblame. Es tu... Oportunidad, patas de pollo. Es hora que aprendes a volar. Por fin. Se va mejor que sea fácil. Suficientemente fácil incluso para ti. Cérebro de pájaro. Eh... Párate en el disco y... Como en el Donkey Kong. Vale. Tiene... Toma 25... 25 plumas. Para ayudarte a volar. Y eso. Tu energía... Está... Un poco baja. Ah, me la va a rellenar. Ah, gracias. Voy a escalar las cosas que puedo porque soy un oso. Oh, coño. Hola, Jinjo. Eh... Como en el Donkey Kong 64. Todas las habilidades... O casi todas se utilizan utilizando discos de habilidad. Vale. Ahora... Por aquí... Creo que subía para arriba el nivel. Uf, no debería haber hecho eso. Debería... Sí, voy a ir para arriba. Aquí ningún orden. Hay un token... Hay un montón de cosas en todos lados. Es lo malo de este juego. Míralo. Hasta hay huevos encima de los árboles. ¡Mía! Por lo menos tiene sentido que haya huevos encima de los árboles. Eso sí. Muere. Eh... Que haya Jinjos... Ya no. Pero... Que haya huevos encima de los árboles es posible. Puede haber pájaros por ahí... Anidando y poniendo huevos. Pero que haya Jinjos... No sé ni qué es un Jinjo. ¿Qué es un Jinjo? ¿Qué eres? Se puede poner... Se puede poner... Se tendría que poner... Míralo. Me mira con ojos vacíos. No tiene alma. He visto... He visto cangrejos con más personalidad. Son un poco... Son un poco... Si eso... Ayúdame si eso. Pero no... No vamos a hacer nada. Hacer una animación de ayúdame... Y se quedan mirando al infinito. Buen trabajo, Jinjo. Pero... No sé, míralo. La mina esa de ahí abajo... ¡No! Está loco. Bueno, no me apetecía tanto ir para arriba de todas formas. Madre mía. ¿Hay daño por caída? Bueno, creo que voy a tener que volver ahí arriba en algún momento de todas formas. Así que... Ya volveré. Espérate, ¿por qué voy corriendo normal? ¡Kazui! ¡Estás escurriendo la perdiz! ¡Madre mía, la cámara! ¡Uh! ¡Token! 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 ¡Ikambonga! Efectivamente. Ahora... Creo que con... No me hace falta tampoco tener 700 plumas, ¿no? Creo que... Gastas tú las plumas para subir más alto, ir más rápido o algo así. O sea que... Las plumas no me hace falta tener muchas. Ahora... Mierda, pero arriba creo que había una pieza. Esto es una putada. A ver... Cofre con 10... No. Quieto. No. 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 Eso te puede morder. Eh... Va en live stream chat. Decir algo porque... Cuando veo el chat mucho tiempo parado a veces me... 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 O sea, que no hace falta tener muchas plumas. Ah, mierda. A ver. Voy a ir arriba. Un momento. Antes de nada, antes de nada, antes de nada. Tú, ven aquí. Joder, ¿cómo coño he llegado tan abajo? Sube. Ah, esa es la que no... Mira, no, no, esta no la había visto, ¿no? Pero me parece que el experimento este de volar no me está saliendo bien. Tira... Joder, vale. Nueva habilidad, que le den por culo al totem. Vale. Llegarás a nuevas alturas con mi shock jump. Esto es lo de antes, lo de la cosa que habíamos visto antes. Lo hace Kazooie y mis piernas están empezando a cansarse. No te preocupes, el pollo lo hace todo. Vale, pavo, pero bueno. Simplemente ponte encima de una de estas y pulsa y mantén pulsado A. Vale. Ah, ya... Solo había dos habilidades aquí, que se han aprendido todas. Perfecto. Y ahora, este movimiento. Y llego a eso, perfecto. Esto lo que me importa es que puedes hacer así. Vámonos de viaje. Guay va. Agárrate, Banjo. He visto un totem. Vale. A ver, ¿qué te pasa? Hola, soy el Capitán Lube. Y he perdido mi tesoro. Está en el barco. O sea, cuando se estrelló el barco, quiero decir. Vale, vamos a encontrarlo. Pero no puedo nadar. ¿Puedes ayudar a un viejo hipopótamo de mar? Vamos, veremos qué podemos hacer. Vale. Está en el barco, ¿no? Vamos. Ya digo, estas cosas he visto mucho en vídeos o en cosas y me sé la mitad. Es el problema de este juego. Los niveles más avanzados. Es lo típico, como cuando juegas al Super Mario, que te sabes los primeros niveles muy bien. Porque los has visto cien veces. Los has jugado cien veces o los has visto cien veces por alguna otra cosa. Y te sabes dónde están la mayoría de las cosas. Te sabes algunas cosas, pero... Pero luego los últimos niveles no tienes ni reputa idea. Pues eso es lo que va a pasar aquí. Yo lo anticipo. Vale, un cacho del tesoro. Arriba. Vale. Y la otra entrada estaba por aquí en alguna... Aquí está. Molaría que el tiburón te atacara en el charco este de mierda. Primero, notas musicales. Uf, aquí tengo poquitas todavía. No, no, no. ¡Control es bajo del agua! Ningún juego lo será bien nunca. Oye, mira. Soy un avión. Submarino Banjo. Puedes pararte en el sitio sin moverte absolutamente nada y girar sobre tu eje. No funciona así en la física bajo el agua. Pero oye. Parece un submarino. Hasta de repente... A ver, espera, espera. Se para en el sitio. Ahora no te paras, cabrón. Antes te habías parado. ¡Freno! Bueno. Vamos a coger el... Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. ¡Coño! ¡Que me ahogo! ¡Bien! Me has reiniciado las cosas. Me has... Oh, Dios. ¿Tengo que coleccionarlo todo otra vez? Jinjo. Vale, Jinjo no está ahí. Perfecto. Menos mal porque le odio. Ya, cállate. Cállate, tiburón. O sea, cabrón. Que no estaba mirando. No me he dado cuenta que la textura de... De... Te estás quedando sin aire es solamente ligeramente más oscura que la de tienes aire. Y digo, coño, ¿cuánto me dura lo de bucear? No me estaba... No me estaba prestando atención. Y ha sido una muerte estúpida. Vale, primera muerte. Conteo de muertes, una. Sigo sin tener tesoro porque el tesoro se ha reiniciado. Ah, pues voy a buscar. Ah, pero no puedo... No puedo... Eso me lo había perdido antes. No puede nadar el hipopótamo. No tengo el tesoro, ¿verdad? No ha contado como que lo he cogido. ¿Será posible? Subcontrata aquí de mierda. Vámonos. A buscar el tesoro. Vale, lo que dije antes de las piezas musicales parece que es mentira. O sea, sí se guardan las piezas musicales. A lo mejor es solo si mueres. A lo mejor si te... Si es un game over a lo mejor sí que pierdes. O si sales del nivel a lo mejor sí que pierdes el progreso de piezas musicales. Mejor. Bien. Vale, a ver, un momento. Diferencia de textura. Tengo toda la respiración. A ver cuándo pierdo una de ellas. ¿Cuánto tarda? En perder aire. Pierde aire. Vale, sí que se diferencia. Era que yo no estaba prestando atención. Culpa mía. Sube a la caja. Bien subido. Bien subido. Vale. Oh. Toma una pieza del tesoro. No sabía que te los podía dar así. Madre mía. Los controles... ...bajo del agua. No hay ningún juego que los haga bien. No hay ningún juego que los haya hecho bien nunca. Es como las físicas del agua que tampoco lo sabe hacer nadie nunca bien. Y se dejan el dinero en hacer proyectos increíblemente complejos. Motores gráficos. Aposta nada más que para hacer físicas de agua y aún así son una puta mierda. Pues con los controles bajo el agua lo mismo. Vale. Guay. Llegará el día en lo que lo perfeccionen y probablemente cuando llegue ese día porque los juegos de plataformas caerse en menos. Nadie hará juegos de plataformas. Y habrán creado la tecnología más inútil del mundo. ¡Mi tesoro! Toma este... ¿Qué ha pasado? No sonido. No tengo sonido. ¿Por qué no tengo sonido? ¿Se ha parado el live stream? Vale. Se ha caído el live stream. Tenía que ocurrir. He intentado no mencionar puede que se caiga el live stream en ningún momento. Porque si digo a lo mejor se cae el live stream en algún momento o algo se va a caer. Pero bueno. Se ha caído de todas maneras. Ya ha vuelto el Xbox. Gracias Xbox. Bien. Le he dado el tesoro. Probablemente... No sé si eso en el vídeo se va a ver o no. No sé qué ha pasado. Ahí ha sido un poco bizarro. Le he dado el... El último del tesoro y me ha dado una pieza a cambio. Así que eso es lo que... ¿Dónde se ha ido? Desagradeció, cabrón.